1, 2, 3 La 12 promete ir cruising Mientras el gallo chapaletea Tratando de alcanzarlo Mira para allá chapaleteando, míralo La 12 se detiene a tomar un poco de café Este es el cuento de la tortuga y la liebre Está bien, pero quiero ver si... Sin steering Oh, oh, el gallo amenaza, el gallo amenaza La 12, la 12 se despega El gallo amenaza El gallo amenaza Dos vueltas, dos vueltas, vamos El gallo dice que en la recta coja cualquiera Mira el gallo chapaleteó, mira Ay, ay, se quedó, ay, se quedó el gallo El gallo con presión, no pudo aguantar la presión de la 12 ¿Con qué en esto estás grabando, Willy? Con el mío, eso no va a salir de ninguno ¿Por qué? Se está cogiendo bien ahí Mira para allá, hasta el buggy viene a comerle la tapa al gallo Este buggy es vegetariano Este buggy es vegetariano Mira el gallo, el gallo, el gallo amenaza El gallo amenaza El gallo amenaza La 12 no se deja intimidar Ay, en la curva, patina Ay, patina en la curva Ay, 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 ay Otra vuelta más Otra vuelta más La 12 dice que tiene 12.800 miliamperes para gastar Que no le importa Yo ahora estoy esperando que se le funda el motovic Porque se lleva rato todo esto Bring it, bring it Ah, se quedó el gallo chapaleteando Ah, paró La 12 para tomar café, otra vez Mira la 12 crucen Ah, la 12 está dando puestos Mira, mira, mira Se está dando puestos Y el gallo, mira Chapaleteando allá abajo El gallo quiere brincar El gallo quiere brincar, pero muchacho La verdad, muy alta Los gallos no vuelan No hay competencia, capitano Venga para acá Que no hay nada para usted aquí que buscar